Buen día, buenas noches, buenas tardes, en función de donde estén. Yo, como ven, porque ahora nos ven y también nos oyen en la radio, estoy abrigadito porque aquí hace un frío espantoso. Alguien se ha dejado la puerta abierta del pueblo norte y en toda Europa y en España también estamos muertos de frío. Y como ven, la otra persona que tengo al otro lado mío, que como ya saben y ya reconocen, es Alejandro Pérez, chileno, está en manga corta. Cosas de la vida. ¿Qué temperatura tienes por allá, Alejandro? Madre mía de mi vida, qué envidia, qué envidia me das. Hay un chino chileno que es, se caen los patos asados. Y realmente hace mucho calor, hay una ola de calor que hace tres, cuatro días. No le he dado tanto calor, generalmente aquí hay tres interés a la hora que hay a comer. Y de hecho hoy vivieron un de cuarenta incendios, fue hasta en el distinto lugar del centro de Chile. Ha habido bastantes problemas con eso y realmente estamos conversando para que baje un poco la pantalla. Es que ha habido problemas graves con incendios que han quemado más de doscientas casas y que son los de los paraíso. Qué barbaridad. Ahora me oiráis mejor porque como soy bobo, no me había puesto los pinganillos estos. Qué triste. Es la vida cuando se llega a cierta edad en la cual se olvida todo. Ah, pero a mí me pasaba esto con diez años también, o sea que es que sigo siendo el mismo. Bueno, esto es lo que hay. Alejandro, que ya, no, la verdad es que es triste esa situación. Los incendios con el verano en cualquier parte del mundo están muy extendidos. Muchos de ellos además producto de algún listo que se dedica rápidamente a incendiar. No se sabe muy bien por qué. Aunque tú sí lo sabes, porque Alejandro, señores, además de que es el expresidente de la Federación Chilena de Tenis, que lo fue con veintipocos años, y exdirector del torneo de la Webcom más importante de Chile y uno de los más importantes de Sudamérica, un torneo de la PGA importantísimo, es médico. Entonces, tú sí lo sabes. Tú sabes por qué hay ese tipo de personas tan especial que se dedica a incendiar, ¿no? Sí. Bueno, aquí generalmente, y de hecho ayer le, ayer le expresó a uno, a un bombero, un bombero pirómano, que lo descubrió incendiando un campo cerca del paraíso, y otro hizo lo mismo la semana pasada, incendiando autos en otra ciudad. Así es, tan de moda va a vivir aquí los bomberos pirómanos. Bombero pirómano, bueno, eso es increíble, ¿no? Es el colmo del caso psiquiátrico. Me apuntan, pero no es muy malo. ¿Cómo? Perdona que no te he oído bien. La risa, pero es increíble que ocurra una cosa como esa. No esperas jamás que un bombero se haya producido daño. Sí, no, no. Podría entender otra profesión, pero que además sea bombero no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, todos estamos un poco locos, lo que pasa es que algunos están un poco más, nada más que eso, ¿no? Nada más que eso. Oye, cuéntame que hemos tenido, tenéis la gran ventaja, hemos tenido la que hemos seguido por primera vez con un corresponsal, con una corresponsalía internacional que nos concedió la PGA y el Máster de Augusta, que además se puso a mandarme mails y a mantenerme informado de todo. Una organización perfecta, además de esta gente. Y Chile ha sido la gran ganadora. Queríamos haber traído a Eduardo de Miguel, que ya estuvo aquí, de Miquel, que ya estuvo aquí precisamente hablando del previo del LAC y de toda su labor con la gente joven de Chile. Pero ha sido imposible localizarlo, ya la traeremos la semana que viene o la otra. Pero te tenemos a ti, que conoces todo ese gol chileno de maravilla y que has vivido el LAC de primera mano y la victoria de Gana, ¿no? Sí, bueno, yo estuve en el torneo que se hizo en Buenos Aires, cuando también ganó otro chileno, Matías Domínguez. Sí. Y realmente es un torneo espectacular, con un nivel de organización perfecto. Bueno, están detrás de esto las principales entidades del golf mundial. Entonces, realmente se habla de que el presupuesto del torneo es aproximadamente 4 millones de dólares. Y realmente en Sudamérica, por lo menos, hacer torneos de 4 millones de dólares es imposible. Entonces, realmente el nivel de organización es espectacular. Tiene una cobertura mundial de primer nivel. Yo miraba ahí una fotografía de la sala de prensa en Panamá, y realmente, no sé, todavía 200 o 250 estaciones de computación para la prensa. Y de hecho, me consta, porque yo fui en contacto, que la organización invitó a varios medios de comunicación de Chile para que fueran a cubrir el evento. Televisión local, los principales medios escritos. Sí. Cosa que no había ocurrido nunca antes. Entonces, realmente, es un torneo de primer nivel de la organización. Y a nivel amateur, hoy día está teniendo una fuerza gigantesca, porque, bueno, los premios son el sueño de cualquier jugador amateur. Y a jugar el Máster de Augusta, es cambiarle la vida a un respite para siempre. Y, de hecho, la experiencia que tuvo Matías Domínguez en el primer año, hasta el día de hoy, el aula, digamos, de haber estado en Augusta, haber estado el día de martes, dando una conferencia de prensa, hablado de las grandes figuras del golf con Biel, y realmente son experiencias inolvidables. Realmente los marcan. Y yo creo que a Tomás Gana le va a pasar lo mismo. Tomás Gana, el mismo ha hecho declaraciones, digamos, después de haber ganado, y en su sueño más optimista pensaba que quería llegar a definir el turnero. O sea, de hecho, ¿tú te acuerdas cuando conversamos con Eduardo Miquel? Que Eduardo Miquel preguntaba que él iba a llevarle los palos y iba a ser de Cádiz y de Joaquín Mim, porque era el número uno de Chile, y que era el gran favorito para ganar. Y se dio una situación súper especial, y hubo un triple empate en el primer lugar, con los dos chiles de por medio, y Eduardo llevando los palos a uno, y el otro, que también era alumno de él, terminó ganando el turnero. Entonces, yo creo que ni Eduardo, digamos, sospechaba que la situación así hubiese ocurrido, porque probablemente no habría llegado los palos a uno en medio del otro. Efectivamente, una situación, una peculiarísima situación. Todos esperaban, digamos, acá el triunfo de Joaquín Mim, y de hecho, en Gold Channel, Latinoamérica, los argentinos también decían que había dos grandes favoritos para ganar. Uno es un argentino, y otro es la Joaquín. Y, de hecho, a mi amigo Juan Pablo Álvarez, que es un periodista de igual, todo el argentino, le hice una apuesta. Si ganaba el chileno, no ganaba el argentino. Y la apuesta consiste en una... que anilla a comer. En el caso mío, si yo perdía, tenía que llevarlo a las torres del Paine, a la Patagonia chilena. Y si ganaba el chileno, Juan Pablo tiene que invitarme a la Patagonia argentina, a un lugar que se llama Calafate, que también es muy... Muy bonito, muy bonito. Pero entiendo que se quedó, entiendo que se quedó en Estados Unidos, y todavía no lo llama, pero está escrito. Así que espero que podamos disfrutar de esta apuesta con los amigos argentinos, que aún tenían muchas gracias por su culpador. De hecho, no sé si viste, había un tuit escrito por Ángel Cabrera, que daba la bienvenida al torneo, y decía, bueno, obviamente, espero que ganen un argentino. Yo le respondí, tu tuit está perfecto, pero el torneo lo ganó un chileno. Y de ahí me contestó inmediatamente, dijo, bueno, que ganen un sudamericano, está bien. Y realmente, acá en Chile, el triunfo de Tomás ha generado un impacto gigantesco. Bueno, como conversábamos recién, había una gran cobertura ideática, y la propia organización local se dedicó a difundir, a enviar videos, digamos, de la definición en alta calidad. O sea, también los canales de televisión local mostraron el triunfo de Tomás, cosa que en la televisión chilena todavía es muy difícil, que ya el Estadol. Sí, ya aparece bastante bien en la prensa escrita, y también hay páginas completas, digamos, de los últimos días con esta opción de la novenera. Y realmente se está produciendo de nuevo un boom interesante, y la gente ya se está acostumbrando a incluir los resultados del golf dentro de los éxitos del deporte chileno. Fin de semana. Había cuatro o cinco eventos importantes para el deporte chileno. Estaba jugando la selección china de fútbol en China, un torneo cuadrangular. Sí. Desde el punto de vista deportivo no era muy atractivo con China, con Islandia, y con Croacia, pero con equipos de segundo nivel, de equipo reserva, no jugaba titulares. Y Chile salió campeón. Entonces, acá fue la gran notición Chile campeón de la China Cup. y el resultado también de un equipo de balonmano también jugando en Europa. Entonces, primera vez en la historia ganaba un partido en un mundial. Entonces, también el día domingo la noticia era el resultado del fútbol más el resultado de haber ganado un partido de los jugadores de balonmano. Entonces, entonces, hace algunos movimientos rápidos para que incorporaran el resultado de tomar ganas, digamos, como obviamente el más importante del fin de semana chileno. Y la verdad es que lo entendieron. Hubo una gran cobertura periodística a la llegada al aeropuerto de Santiago, cosa que jamás había ocurrido con un golpista. Así que, realmente, yo creo que esto lo hace muy bien al golf chileno y al deporte en general. Aquí estamos, como hemos conversado con una vez, tratando de masificar este deporte. en Chile hay aproximadamente 22.000 jugadores, lo que eso significa 12 o 13 veces menos de lo que hay en España, por ejemplo. Y realmente, creo que el deporte de golf va a crecer también en la medida que tenga algunos buenos jugadores que empiezan a sumar con éxito en el circuito internacional y mundial. Y creo que hoy día el golf chileno por primera vez tiene aproximadamente ocho jugadores jóvenes de entre 17 y 20 años que tienen un gran nivel. De hecho, si no miraba, por ejemplo, ahora en el LAC, el ranking mundial amateur, habían seis chilenos en el primer cincuenta del mundo, cosa que no ha pasado jamás. Nada, nunca, claro. siempre hemos tenido un chileno, dos chilenos, tres chilenos ya, como muchos en el caso del PIS, cuando coincidieron que se dio Marcelo Río, Fernando González y Nicolás Mazú. Ahora, estamos hablando todavía de jóvenes, pero realmente yo estoy muy optimista de que se va a generar, digamos, este grupo de jugadores que van a llegar a los clubes mayores, al PGA Tour o al European Tour y se van a quedar porque hoy día no es tan, tan difícil llegar. hoy día lo importante es permanecer. Y lo difícil, efectivamente. Y yo creo que ellos tienen dos para poder hacerlo. Y por otro lado también coincidió con el hecho de que Chile fue nombrado sede de este mismo evento para el próximo año y se va a jugar también en Santiago en la cancha donde se jugó tres veces el Chile Classic que es el torneo interlocucionado del web Top Camp Pool. Sí. Y realmente también de nuestra parte también nos genera una satisfacción porque, bueno, significa que haber hecho el torneo nuestro acá y haber elegido esa cancha hoy día tiene el premio de Cercé de este magnífico evento del Golf Amateur. Y yo creo que también el próximo año va a haber un gran boom por el Golf a través del torneo. Más tarde que viene creo que es temporada de verano acá y mucha gente sale de Santiago pero yo creo que los profetas son paráticos y van a sus vacaciones a estar en Santiago para no tengo ninguna duda que los mismos chilenos que fueron ahora van a ser también figuras en el evento el próximo año y en una de esas va a tener un tercer chileno ganando el torneo lo que sería espectacular. Realmente creo que se ha generado un nuevo impulso un nuevo interés en el tocar y hoy día hay muchos niños que están jugando y yo creo que estos resultados hacen muy bien. También tenemos un jugador joven que se llama Guillermo Pereira que hemos conversado con él que ya se hizo profesional tiene 21 años y ya empezó a jugar esta semana pasada el circuito web.com está jugando jugadores la pasada en Pamas en su universo pasó el corte fue un clima infernal con 70 80 kilómetros de viento y una lluvia que era impresionante hecho estos dos jugadores de los 144 hicieron bajo par qué barbaridad y lo difícil que fue el torneo de hecho el corte fue más 12 por primera de la historia de este circuito más 12 qué barbaridad qué barbaridad y bajo todas esas condiciones Guillermo Pereira logró pasar el corte y terminó los 40 primeros ahora a partir del domingo de gana nuevamente en Bahamas en otra cancha el segundo de los circuitos yo creo que él también tiene bastantes posibilidades de llegar en un realmente corto plazo al DJ Tour y quedarse ahí y obviamente como en todos los deportes siempre es importante tener figuras digamos que el club viene a alto nivel para que se genere también un boom de partidos cuando Chile jugó la final mundial de la Copa Davis en el año 1776 después de diciembre obviamente el regalo navideño más ocurrido fue la quita de tenis en las calles todos los niños jugando tenis todos no habían suficientes canchas en ese minuto pero era la locura del tenis y ahí el tenis pegó un salto importante gracias a haber jugado la final mundial de la Copa yo creo que con el gol hace lo mismo que ha sido de aquí era 3 o 5 años y realmente vivió la gente esta un campo de gol la gente sabe llevar la cuenta sabe que todo el mundo se está jugando sabe que el chileno ganó y eso son cosas cosas importantes como el gana salió en la portada del diario del mercurio que es el diario más importante del chile desde hace dos años cuando hicimos el chile clásico que no salía el gol en la portada de un diario acá en Chile así que eso lo ha vuelto a lograr ahora tomar ganas y bueno yo creo que hay un nuevo reimpulso de la actividad local y yo creo que eso nos permita seguir por esa misma escena y intentar convencer a las autoridades políticas digamos de volver a empezar de gran fundamento son muy importantes no solamente para el desarrollo deportivo sino que para la actividad económica del país este fin de semana hubo un lugar muy buenísimo con un triatlón un medio que es un evento muy tradicional que lleva ya como 30 años haciéndose y generalmente vienen grandes corredores los mejores del mundo hasta un petín están fuera de temporada que generalmente pierden pero bueno eso lo sabe la gente claro y y ahora por ejemplo yo hablaba el otro día el candidato de 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 la comuna de Tocón y él me decía que habían calculado que ese fin de semana que pasó en Tocón habían tenido ingresos por 6 millones de dólares para un pueblo de 30 mil habitantes es una maravilla entonces el hombre está entendiendo digamos que esto es mucho más que un evento deportivo ya o sea toda la toda la pelería durante toda la semana full claro hay que si yo cuatro mil camas en fútbol ya toda la gente esperando el evento eh corriendo dos mil quinientas personas eso significa por lo menos dos mil quinientos acompañantes y bueno el 90% de sus correres son deportistas aficionados que van con la familia los hijos entonces hacen un gasto importante como te digo calcularon seis mil millones de dólares o sea una cifra anotadores para una ciudad como entonces yo creo que que el tema va va para allá eh se está entendiendo o sea cuando nosotros hicimos el Chile eh algunas personas del pueblo Prince of Wales Country Cup donde hacía uno de sede decía bueno y qué beneficio trae al club un torneo como este y yo me daba la vuelta dando muchas respuestas y muchas explicaciones y no no tenía la muy convención eh ahora tiene la respuesta tiene un beneficio directo que gracias a Chile Classic que el próximo año va a tener este gran evento en su propio club una cosa trae a la otra van de la mano y realmente yo creo que están entendiendo lentamente pero están entendiendo lo que significa el deporte como una actividad económica muy importante el Chile tenía no sé hace dos años tres grandes eventos el Chile Classic un torneo ATP de tenis el Rally Dakar si claro este año no ha tenido ninguno entonces ahora están diciendo oye mira no si no si sin pasar por Chile pierde toda la gracia porque en los otros países no hay desierto en Chile está el desierto de Atacama que la presencia en el Dakar es el desierto en África entonces claro sacando en cuenta y hay una serie de organismos arqueológicos digamos que están en contra de que pasen por ahí la caravana del Dakar pasa por Chile por los daños que provoca pero bueno son todas cosas manejables y solucionables en definitiva leí que en el Dakar en Buenos Aires que fue el cierre en Buenos Aires los ingresos de esos dos días fueron algo así como 28 millones de dólares entonces son son cifras interesantes que uno tiene que que evaluar digamos el momento en que el deportista entra al país ya empieza a gastar dinero y simplemente ese dinero va a otra actividad de la economía no directamente al deporte cuesta mucho cuesta mucho que la que se vayan dando cuenta de ello tú lo contabas déjame una cosa vamos a dejar algo que a mí me interesa mucho contigo y que tú me comentabas hace unos unas semanas antes de navidades o durante navidades que habías dado una conferencia de marketing deportivo que tiene mucho que ver con lo que tú estás hablando y también con tu experiencia personal organizando una Copa Davis o un torneo de la Webcom pero lo quiero quiero hablarlo si te parece después de una pequeñísima pausa que para el patrocinio de las personas que nos ayudan en este programa ¿te parece? Muy bien dame un segundo dame un segundo nada más ok volvemos te acompañamos veinticuatro horas contigo escuchas Coaching Golf Radio una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching-golf.es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las veinticuatro horas del día trescientos sesenta y cinco días al año escúchenos escúchenos también en la web juego-interior punto es ¿conoces conozco la edificación coaching-golf no? no lees aún el blog de coaching-golf con las firmas españolas de mar agulles desde valencia jose enrique gardé desde marbella y mariano puerta desde madrid además etna puentes desde colombia carlos vélez desde panamá y mucho más y mucho más también podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines soy golfista golfcircus tiguán ¿te lo vas a perder? léenos en triple w punto coaching-golf punto es además escucharás coaching-golf radio mientras que lo haces señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzón lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas coaching golf radio coaching golf radio hola de nuevo aquí estamos de vuelta y estaba mientras tanto mientras que estaba los mensajes comentando precisamente con Alejandro temas que corresponden a esto al mundo político al mundo del marketing y al mundo del deporte se han producido cambios además me comentabas políticos en tu país donde ha llegado un atleta que seguramente entenderá más del deporte porque se puede ser muy inteligente como hablábamos pero a lo mejor no comprender bien las cifras lo que es el dinero el movimiento del deporte algo que tú que vienes de vienes del deporte pero también de una disciplina completamente distinta de formación universitaria como la medicina ha sabido desde el principio conocer cuéntame un poco esa conferencia que diste de marketing deportivo y también un poco cuáles son las perspectivas que ves con ese cambio político de cara a lo que tú me decías que hay tres eventos tres grandes eventos chilenos que han desaparecido el tema de la ATP el tema de la Webcom que tú organizabas y el Rally Paris-Dakar volverá todo eso y volverá más crecerá bueno y ahora incluso el LAC que también va a estar este año allí cuéntame un poco sobre eso por favor si efectivamente en Chile hubo un cambio de gabinete y la presidenta de la República nombró a un ex atleta que se llama Pablo Esquella un ex campeón sudamericano de 200 metros vallas como nuevo ministro del deporte así que lo que estamos en la oportunidad tenemos la esperanza que podamos entendernos bien y que hablemos siempre el mismo lenguaje de hecho ya le hemos pedido una audiencia para que nos reciba en las próximas horas porque claramente nuestro interés es tratar de renovar este torneo en Chile y la gente del PGA está también muy interesada en volver a Chile porque les interesa como digo Sudamérica se les cayó no solamente el torneo en Chile sino también se les cayó el torneo en Brasil y se les cayó uno de los dos que tenía en Colombia entonces hoy día al nivel sudamericano queda solamente un torneo en Colombia de los cuatro que había entonces realmente las grabaciones que se han hecho siempre en el PGA y Turcia cuando terminé el torneo hace una encuesta a toda la gente que vino y a todos los jugadores y el torneo de Chile siempre fue igualado entre el segundo y el tercer lugar de todos los puntos y eso para nosotros era muy bueno porque el resto de los torneos que se hacen en Estados Unidos ya llevan 20 o 30 años realizando se tienen una gran experiencia y bueno el nivel de recursos en Estados Unidos es totalmente distinto a nuestro o sea en Estados Unidos por ejemplo en un torneo como el Chile Classic la gente que participa en un Pro-Am paga 3.000 dólares por jugar el Pro-Am entonces solamente con el Pro-Am ellos pueden financiar el premio del torneo aquí en Chile también hay Pro-Am pero obviamente jamás nadie ha pensado en que tengan que pagar por jugar el Pro-Am como si pagaran a nuestro mundo aquí pasa lo mismo en Estados Unidos en Estados Unidos por el PGA Tour en el PGA Tour hay una serie de voluntarios en cada torneo el voluntario paga por ser voluntario paga 300 dólares ¿ya? y además se compra la ropa del uniforme de voluntario ¿ya? acá en Chile cuando tú haces una lista y empiezas a buscar bueno ¿qué me dan? ¿qué me dan? es lo primero claro pero tendrán que cubrir mi día aquí trabajando como voluntario claro cuando la gente de Estados Unidos dice ¿cómo les cuesta tanto venir voluntarios? es una mentalidad distinta pero que la han ido conociendo y al final hemos llegado a duras penas y con mucho trabajo a conseguir la cantidad de voluntarios que se requieren para un evento como este y en realidad volviendo yendo al segundo tema que planteaste el marketing deportivo es una una cosa muy importante muy potente hoy día ya en todo el mundo se habla de la industria del deporte y aquí en Chile ha costado mucho introducirlo hasta hace unos 8 o 10 años atrás el marketing deportivo o el vínculo comercial con el deporte pasado por el hecho de que uno era amigo del gerente de una empresa y le decía oye mira tengo un torneo de gol ¿por qué no me das dos millones de pesos? dos millones de pesos son cinco mil dólares cuatro mil dólares y te pongo un par de avisos de lienzo de banners de tu empresa en la cancha y la reacción me entera ya ya sacaste los dos millones de pesos pero no me moleste más obviamente no iba a mirar el torneo ni tampoco iba a revisar de que su publicidad estuviese en la cancha que además iba muy poca gente en la cancha en ese minuto no tenía el costo por contacto era totalmente contrario a sus intereses comerciales pero empezamos a inventar cosas que obviamente no eran inventos propios sino que eran cosas que nos habían pasado en el resto del mundo y acá en Chile un día se nos ocurrió hacer un evento que fue muy potente que fue marcó un hito se nos ocurrió teníamos un golpista que es Felipe Aguilar que todavía juega en el europeo ahora es el número uno en Chile hoy profesional y nosotros le manejamos la carrera de él y nosotros teníamos un auspiciador de una marca de autos entonces el auspiciador nos dijo un día oye pero siempre lo mismo vamos al torneo vamos al club hay 100 personas mirando tenemos que hacer un pistón de despliegue camiones llevar autos para exhibirlos cuesta ponerlos en la cancha nadie los ve porque no hacemos una cosa distinta y se nos ocurrió hacer en la oficina del consulario más grande de esta marca de autos un sushi golf y eso que es cuéntame ¿qué es? es un sushi golf un sushi golf era abrimos este local digamos del concesionario instalamos una mini cancha de golf adentro con 4 o 5 artificiales obviamente de pasta artificial y llevamos a Felipe a jugar con la gente y poníamos unas mallas digamos en los fondos porque si la rueda se ha no ocurrido ningún accidente nosotros teníamos en ese tiempo en un programa de radio local muy escuchado hablábamos 10 minutos a la semana de marketing de un tío contando historias internacionales porque la historia nacional no existía entonces invitamos gente a este sushi golf invitamos como a 200 personas pensando en que hay de 50 uno de cada cuatro invitados quiere aceptar y coincidió el programa de radio digamos con este evento el mismo día que nos ocurre por la radio veramos cuánta gente nos escucha y cuánta gente nos cree bueno para hacer la historia corta vinieron 500 personas al local y la gente se quedó jugando golf dentro de este local con Felipe Aguilar a las cuatro de la mañana y la empresa de automóviles vendió siete automóviles ese día ahí algo completamente anormal efectivamente estábamos todos sorprendidos ellos nosotros Felipe el público la gente que jugaba golf que estaba jugando a la mañana en un hoyo de madera artificial nos tenía mucha gracia pero bueno obviamente el sushi se nos acabó bastante rápido claro muy corto tuvimos que volver a comprar más ya y la gente comía tomándose bueno y ahí ahí un poco partió esta idea de generar nuevos productos de marcar diferencias digamos con lo que es la cosa tradicional de tener una presencia normal en un evento y empezamos a generar productos únicos para alguna venta digamos que haya aspiracional de por medio y así como fuimos incorporando nuevos eventos y nuevas actividades que iban mucho más allá de torneos previamente tal y eso también nos ayudó digamos que algunos medios de comunicación quisieran ser partners nuestros claro de eventos bueno y obviamente eso significaba que podíamos multiplicar muchas veces digamos el conocimiento del evento de la marca del producto del deportista a través de los medios de comunicación y bueno ellos tienen cuenta digamos que los medios de comunicación tenían que jugar un rol muy instante cualquiera la forma en que podíamos finalmente valorizar el auspicio que como te dije recién a los topes de golf locales asistían y todavía asisten que se yo 100 personas cuando tú ibas a pedir un auspicio y te decían el auspicio vale tanto y te decían ¿cuánta gente va a ir? entonces decían 100 personas y te decían ¡ay, estás loco! pero cuando tú decías oye, 100 personas vas a aparecer en el diario vas a aparecer en una radio y pues ahí un poco se llevaba un momento digamos que tenía que arredituar el dinero que nosotros le estamos pidiendo y con la acción como esta de los vehículos fuimos un poco también educándolos empezamos a mirar técnicas internacionales por ejemplo las marcas de autos están muy acostumbradas a hacer test drive en sus propios locales en el Pinesal o en un parque y ellos tienen estadísticas de que cada 10 personas que se suben a probar el auto uno compra ¿ah sí? ¿está en alto eso? y nosotros empezamos digamos a revisar esto con la gente que bueno obviamente obviamente las marcas nos pedían por ejemplo la base de datos y la base de datos es una cosa bastante difícil de manejar y delicada digamos uno no puede llegar y andar regalando no, no, claro o hacer una que se dispone una base de datos ¿ah? pero nosotros le decimos oye mira si el golfista acá si tú le regalas una cajita de tres pelones te va a dar todos los datos te va a dar hasta el color de ojos ¿ya? y así es entonces empezó a manejar estadísticas locales y digamos a la conclusión de que uno de cada cuatro golfistas que se subía a un auto a hacer un PSD compraba uno de cada cuatro golfistas es increíble uno de cada cuatro contra uno de cada diez condiciones normales entonces bueno eso empezó a las marcas de autos y se empezaba a correr la voz entre ellos digamos de que se estaban produciendo este tipo de resultados y obviamente empezó a haber una gran demanda digamos por llegar al público educativo y ahí empezamos a inventar eventos locales digamos para para generar esta presencia de las marcas de autos en el club ¿cierto? a la marca de autos se interesa de la una persona que tenga la posibilidad de comprar el plato más allá de si juega bien o mal al golf claro entonces realmente generando este tipo de actividades y se fue viendo un un nicho interesante que después se fue repitando y después bueno otros deportes también empezaron a darse cuenta digamos de que y las pegas marcas de que el golf era y el deporte digamos un buen vehículo comercial para mostrar sus productos y llegar al consumidor general directamente o sea gente es muy importante estar jugando golf hasta cuatro horas en la cancha entonces dentro de esas cuatro horas tienes varios minutos digamos para poder abordarlo y mostrar el plato ¿ya? cuando tú vas a un partido de tenis el espectador llega corriendo al partido ¿ya? juega termina el partido y se va a la casa no tienes cómo llegar a él digamos y esa es una de las cosas importantes con todo lo que es venta de productos merchandising los eventos así largos y los eventos todo el día y bueno empezamos a mirar y empezamos a ver cómo hacían las cosas y nos empezamos a interesar digamos en una serie de productos y nos fuimos mirando un poco la historia del pari deportivo y empezamos a buscar así algunos algunos hitos que desde el punto de vista didáctico eran muy una audiencia como la que te contaba de una charla que se hizo en una en una universidad en la serena que está en el norte de San Diego 480 y 1 del norte donde llegaron como 250 alumnos de la carrera de profesor de educación física ¿ya? en la serena hay hay 30 colegios ¿ya? y cada colegio tiene aproximadamente dos profesores de educación física o sea 60 profesores y hay 10 universidades que tienen la carrera de educación física cada año echan 2000 alumnos a estudiar de educación física entonces claramente hay 1940 sesantes por año claro entonces mi mi idea era ir volcando a estos alumnos digamos o abriéndole los ojos a estos alumnos digamos de que todavía tener otro ámbito de trabajo dentro de lo que es la actividad del deporte y de la industria del deporte o sea en Estados Unidos hay el golf entrega dos millones de puestos de trabajo empezamos a hablar de de margen deportiva y a contar la historia y bueno con historia digamos la gente empieza a motivarse empieza a soltarse empieza a tomar confianza y empieza a agarrar el vuelo digamos y se empezaron a motivar o sea y es que si yo ni todo tres trabajos de batalla digamos para una charla son las famosas de los hermanos Dazzler de Adi Dazzler y del hermano digamos que se pelearon por una cosa política en Alemania y uno uno se quedó con la vida y el otro creó Puma es la gente que empieza a mirar así cuando Adi Dazzler le dice a Jesse que se pone las zapatillas en los Juegos Olímpicos de Berlín al cuello una vez que termine le va a regalar doscientos dólares esa fue la primera publicidad de Díaz ya todo digamos hecho por este Adi Dazzler que no entendía la Alcrim pero se le iba ocurriendo o era una autodidacta ya o después que si cuando aparece Johan Cruyff ya y Johan Cruyff era la estrella del fútbol holandés y Adi Dazz tenía un contrato con la federación holandesa y Cruyff y los jugadores no veían un dólar de ese contrato y y el famoso digamos cuando Adi Dazzler va a jugar el Mundial de Alemania el 34 a su camiseta le sacó una de las tres pilas de Adidas y su camiseta tiene dos tías en vez de las tres tradicionales de Adidas entonces ahí obligó por primera vez digamos a que el jugador participara en la negociación comercial por la parroquía de las tres selecciones entonces historias como esa digamos van marcando los caminos digamos y bueno hay como esa y cien historias más y uno puede pasarse todo un día contando como este y realmente dentro del margen del fútbol se ha ido marcando etapas desde esa historia de ponerse las zapatillas al cuello digamos que la empresa ya no le interesa solamente tener el banner o el estático en la cancha con su marca sino que después le interesó tener las promotoras las niñas bonitas en la cancha se retiraron la copa después todo hacía lo mismo y hoy día ya se ha llegado a un nivel de de exigencia digamos de que las marcas están pidiendo algunas actividades exclusivas para ellas digamos que marquen una diferencia respecto al resto en la fórmula 1 por ejemplo llevar a unos cuantos clientes a participar de competencias ya en el caso de en el caso de nosotros hacíamos un torneo para jugar de amatel que se llamaba KIA AMBATO SEAN OPEN que era un torneo mundial y cuyo premio era ir a jugar en paralelo al abierto que está jugando estos días en Melbourne un torneo ahí de jugar al final pero el gran premio el gran premio era cenar con Roger Federer nada más y nada menos a un chileno común y corriente como uno digamos jugador de mediano nivel tener la posibilidad de jugar un torneo y llegar a cenar con Roger Federer ese tipo compra KIA para siempre evidentemente la fidelidad absoluta hoy día se ha llegado a eso hoy día la industria y todas las cosas que están ocurriendo en torno a la máquina deportiva son son espectaculares y claramente los medios de comunicación nos ponen un rol muy importante la mayor cantidad de ingresos del deporte hoy día está dado por los derechos de transmisión de televisión son cifras increíbles y bueno todo lo que hay en torno y todo lo que hay en marchandising que se yo cuando la camiseta 23 a Beckham cuando la colchata en un mes con la cantidad de camisetas que vendió tenía financiado el colchato con el Beckham de todo el año el 23 tenía una relación directa no fue escogida la sala el 23 era el mismo número que usaba Michael Jordan en Estados Unidos tenía el objetivo de llegar a Estados Unidos subliminalmente usando el número de Michael Jordan que era la estrella gigantesca que tenía el deporte norteamericano en ese minuto entonces todos estos estos juegos así son son muy impresionantes pero en el día uno tiene que ir generando actividades que más que una nosotros seguíamos el Chile clásico Chile un evento lanzamiento en el edificio más grande de Santiago que a su vez se lo explica en Chile entonces el Chile trans vuela alto y teníamos unas pelotas de gol que son especiales que explotan el impacto del palo que simulan la arena del banque entonces salía una foto preciosa de los jugadores pegando la plata del edificio de este edificio con la cordillera de los Andes de fondo única claro única en el mundo claro esas fotos digamos eran portadas en todos lados eran más más importante exactamente esas fotos que el año 18 del campeón cuando invocaba claro por supuesto no había ninguna entonces oye pero cómo se lo iba a hacer esa locura de poner a los tipos arriba del edificio a tirar esas pelotas que se atan bueno miramos miramos el resultado de hecho después lo hicimos una vez con un retorno de auspiciador la Movistar Telefónica de ustedes y el gerente general de Telefónica de Chile me llamó un día para decirme que lo habían llevado a Telefónica a España para felicitarlo por primera vez después de mucho tiempo ¿por qué te felicitaron? sí porque vieron la foto de estos jugadores a la segunda año en el encuentro de la Torre de Telefónica hay una torre en Unilán y hay en Santiago y tiene forma de teléfono celular sí lo recuerdo y esas fotos esas fotos recorrió el mundo entonces el tipo preguntó al educador de España de cuánto había pagado por eso y cuando trajeron lo poco que había pagado los felicitaron el doble así que nunca pensé que mi primera felicidad de España iba a ser por lanzamiento de la cuenta del golf tú siempre dices que el golf mueve más dinero perdona que ningún otro deporte y es absolutamente cierto y fíjate una multinacional como Movistar de origen español aunque extendida por medio mundo y por casi toda Latinoamérica valora un anuncio como ese dentro del mundo del golf lo más curioso y además lo más importante lo más importante porque es que siempre mueve muchísimo dinero yo quiero hablar contigo más adelante si a ti te apetece de algo que está ahí cada vez más que es el marketing deportivo y también el marketing online tú hablabas de 250 millones de visitas únicas en una página web en 4 o 5 días de un torneo yo creo que ahí está el kit de los temas de publicidad y yo quiero hablar contigo de esto más adelante pero tendríamos que dejarlo aquí si a ti no te parece mal para un siguiente programa y hablar incluso con Eduardo de LAC y hablar de marketing deportivo de nuevo que a mí me apasiona a mí me apasiona además esas historias más todavía tú ¿qué te parece Alejandro? Con mucho gusto Mariano veo estar entretenido que no me he dado cuenta que iba a pasar tiempo tan rápido pero voy mirando por aquello de que tienen que estar en un formato ahora los programas más o menos y además a mí se me hace muy agradable hablar contigo siempre y además es que tenemos un trato fácil muy fácil personal y eso que solamente nos conocemos así por Skype es curioso se puede iniciar una amistad así Yo quiero ir además hace demasiados años que no voy por allí por circunstancias de la vida y ya has visto que mandé un tuit en el cual me estoy entrenando vestido de Darth Vader porque ya tengo el poder aunque sea el negro de la fuerza para intentar meter las bolas desde cualquier posición El que gana el partido de golf entre ustedes juega después un partido de tenis conmigo la final Venga trato hecho es un trato eso directamente Carlos que yo yo tuve que dejar el tenis porque tengo la rodilla molida así que directamente que juegue Carlos al tenis no puedo jugar y mira que me apasiona es un deporte que me apasiona pero desgraciadamente llegó un momento que lo tuve que dejar Bueno amigo un placer un placer de haber estado contigo de nuevo que espero que a lo largo de este próximo año ahora que estamos en enero sea muchas veces y que siempre es un verdadero placer charlar charlar de deporte charlar de la vida contigo ¿ok? Sí, muchas gracias hay una sola distancia realmente para mí es muy interesante conversar contigo te felicito por lo que haces yo también aquí en Chile estoy ayudando a difundir tus actividades y ya muchas gracias que han escuchado un programa así que también está empezando en Chile espero que de aquí a enero cuando llegues la gente de aeropuerto te empiece a reír octavo No, no creo que ocurra eso pero de todas maneras lo que sí me gustaría evidentemente es comer contigo y disfrutar de tu compañía que seguro será aún mejor que por Skype eso está claro Cuídate mucho cuídate mucho amigo mío como ves ahora se puede saludar y decir adiós y nos ven es algo nuevo que me tengo que ir acostumbrando el otro día me mandaban un mail diciendo pero pero mueve más las manos mueve más las manos me tengo que ir acostumbrando a esto Cuídate mucho amigo y hasta el siguiente programa ¿ok? Igualmente gracias chao volvemos en 3 minutos Coaching Golf Radio Señor ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿madruga feliz para jugar? ¿odia que no le den paso los del forzone lento de adelante? ¿le gusta la elegancia del golf? ¿le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿oye a la loca de la mente? queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos Handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas Coaching Golf Radio una radio online disponible en nuestras webs coaching guiongolf punto es así como coaching golf punto es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchenos también en la web juego guion interior punto es ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio si quieres anunciarte nuestra emisora llama a nuestro departamento comercial nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas coaching golf radio